Entre tanto, la Cervecería Nacional Dominicana donó este miércoles a la Autoridad Metropolitana de Transporte 5.000 artículos de seguridad que serán utilizados en el operativo Semana Santa 2015 que llevará a cabo la institución. El donativo consiste en 2.500 chalecos reflectores y 2.500 botiquines de emergencias, los cuales serán entregados a los conductores en diferentes vías. Se actuará de manera enérgica contra todos los conductores que violen la ley 241 sobre tránsito y sus modificaciones. En especial estamos enfocando nuestras acciones para los usuarios de motocicletas, ya que cerca del 75% de las personas que pierden la vida producto de accidentes en este medio de transporte, estas muertes se producen porque están desprovistos de sus cascos protectores. Este donativo lo hacemos para colaborar y además como parte de nuestra responsabilidad social como empresa de llevar iniciativas que vayan a crear esa conciencia y que haya una conducción prudente y responsable. La MED mostró satisfacción por el respaldo que ha recibido la institución en su campaña Más Prudencia y Menos Accidentes.